En las últimas horas, realizamos la incautación de más de 800 kilos de cloridato de cocaína. Nuestras unidades especializadas de la seccionalidad de tránsito, al observar un vehículo sospechoso tipo camión cargado con malla de extrasoldada, pasan la reención del vehículo y se encuentran tipo caleta hasta su parte, avaluada más de 3.000 millones de pesos, pretendidas ser sacadas del exterior del país y curar la ruta del camión Popayá Bogotá. Fueron capturados dos hombres quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Redacción, proyectar el cuerpo de pacientes y se encuentran comedia de infranura. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.